Esta ronda, María Dolores de Río Sánchez. Las familias sonorenses quieren recuperar la tranquilidad. Me lo han dicho aquí en Hermosillo, en Agua Prieta, en Hogares, en cada uno de los municipios que he visitado. Han compartido conmigo que les asusta la posibilidad de que las drogas lleguen a sus hijos en las calles o en las escuelas. Los padres y madres de familia sonores somos gente de bien, de trabajo, de valores. Tenemos claro que en el tema de seguridad, todos, familia, sociedad y gobierno, nos corresponde una falta. El tema de la seguridad se ha visto afectado por la falta de coordinación entre el Estado y la Federación. Me comprometo, cuando llegue al gobierno del Estado, que esta situación camallará desde el primer día de mi mandato. Del gobierno vamos a hacer en materia de seguridad lo que los honorenses esperan. Coordinación con todas las instancias. La estatal con las principales, la estatal con las manos. De la autoridad esperan valor y firmeza, como lo han demostrado el presidente de los policías, que ejerzan su función con compromiso y honestidad, siendo el salario justo que se merecen. Quieren que las leyes sean claras y que se castiguen a quien comete un delito. Y yo les he dicho que la familia es la fuente más importante de transmisión de valores, del respeto, de la cultura, de la paz, del amor a los demás y a nuestro Estado. Yo me veo encabezando una lucha por la seguridad pública, una lucha por la seguridad de los hijos de todos los hombres. Con mucha firmeza, con mucha decisión, tenemos la obligación como sonorenses y como futuro gobierno de hablar por aquellas miles y miles de voces que callan por miedos, que callan porque han sido excluidos por manos del crimen organizado y de las tasas tan altas de inseguridad que tenemos en Sonora. Necesitamos ir por un modelo diferente. Tenemos que reforzar las medidas preventivas en primer lugar. Hay que empezar desde abajo. Necesitamos instalar un sistema de medidas preventivas, como ya se hizo en la modificación constitucional en materia de seguridad y justicia a nivel nacional. Tenemos poco tiempo para poderla ajustar. Necesitamos ir a tener un mejor sistema de aprehensión. Necesitamos un sistema de justicia que vaya de la mano porque no se trata nada más en este nuevo modelo de agarrar al lado oscuro de la sociedad y a los tres días salgan libres. Necesitamos ir a combatir la impunidad. Hay que hablarnos de frente, como sonorenses. Tenemos mucha corrupción en nuestros cuerpos policíacos y hay que limpiarles. Necesitamos hacer institutos de formación profesional de servidores públicos en materia de seguridad, por un lado, pero por otro lado también de quienes impacten justicia. No son personas preparadas. Hay que hacer este gobierno muy profesional. Hay que darle la herramienta, la tecnología, los servicios, la garantía de que si ellos exponen su vida por nosotros, también los sonorenses vamos a responder por ellos. Mucho de lo que estamos viendo de la inseguridad, de cómo se nos ha venido escapando la tranquilidad que anteriormente teníamos, pues tiene que ver sin duda a lo mejor con la falta de valores y con estas cosas, pero algo que de repente no tomamos en cuenta es que en muchas de las regiones de nuestro Estado las oportunidades no existen para nuestras personas. Y desafortunadamente por falta de ignorancia, por falta de recursos, caen en la delincuencia cuando son gentes que verdaderamente de fondo son gentes buenas. Entonces, podemos hacer leyes, podemos hacer programas, podemos hacer todo lo que ustedes quieran, pero si no atendemos la pobreza que se tiene en su normal, siempre habrá ese problema sin estar a la gente. Por supuesto que se puede hablar de programas, como tener una mejor población e impatición de justicia y implementar los sistemas alternativos en solución de conflictos, como son la mediación, la conciliación, cuando se asegura la reparación del daño. O sea, hay que modernizar los ministerios públicos, lo han venido diciendo los gobiernos de siempre. Fortalecer y darle verdadera autonomía al poder judicial, lo mismo de siempre, prevenir el delito, reforzar la participación ciudadana, lo tenemos que hacer, es una obligación, hacer programas de prevención del delito. Pero nada de esto va a servir si en el gobierno no tenemos a gente honesta, gente limpia, gente que merezca la confianza. Y ahí usamos el dicho de que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. No se van a poder limpiar las corporaciones policíacas si en la parte más alta tenemos gente que tiene vínculos o que está comprometido. Yo quiero llegar libre al gobierno del Estado, yo no voy a llegar con compromisos sucios, yo no quiero llegar con las manos atadas, con gente que me ha dado dinero sucio, para poder enfrentar con firmeza la delincuencia que se está apoderando de nuestro Estado. Réplicas o ampliaciones de tema, les recordamos que son nueve minutos en global, el micrófono es libre, con tres minutos máximo en las intervenciones. Continuando con mi exposición y la decisión de tener... Los clientes nos están escuchando, ven las campañas políticas, se preguntarán por qué traen unos tanto dinero por mi sonora. No lo tenemos, ahorita, cada uno de los tres niveles de sus corporaciones hace lo que es. Tenemos que ir a buscar también que tengan en nuestro Estado una activa. No podemos estar nada más teniendo nuestros reos, manteniéndolos y que no cumplan el objetivo de ser mejores ciudadanos. Están, se le aporten al Estado, pero también que estén manteniendo a sus familias allá actual, las lejas de San Paraguas. Sonas y niños y futuras generaciones que no tienen ese sostén de la familia. Necesitamos también, es un tema muy importante aquí en el Estado, tenemos que ir cuidando, tenemos que establecer también el ánimo, siempre haciendo bien su trabajo, pagándoles bien, con buen servicio, ya hablo de los órganos de la Procuración de Justicia, pues tengan entes de Procuración de Justicia que solo se capacitan cuando mucho o un año para poder tener una responsabilidad de hablar con ellos. Gracias. Una verdadera crisis. Cuando hablamos de la seguridad y de la protección de las familias, es decir, todos estos grandes temas que hemos venido tocando, los tres precandidatos, y uno más que es el tema de cómo el principal transmisor de los valores, cuando al interior de las familias hay problemas, hablar de la seguridad interna, entonces incluir en estos programas el tema de la violencia intrafamiliar, que ya también está en él y es contemplado. Pero yo voy a insistir con el tema de los proyectos comunes, aquel programa de Yo le voy a Rosillo, que nos permitió a todos saber que era la parte que nos corresponde a Sonora. Insisto, en el tema de seguridad pública, hay una responsabilidad muy clara de cada instancia de gobierno, de distintas instituciones, y hay una responsabilidad de la familia. Por eso es que yo me doy en el gobierno con un guí, con firmeza al tema de la inseguridad. Lo que debemos dar en cada escuela, en cada municipio, en cada centro de trabajo, en cada parte, en cada ozaldejar a las próximas generaciones. ¿Alguien tiene el tiempo disponible? Si no puede ser de esta manera. Muy bien. Bueno, terminamos esta fase de... ...para garantizar el abasto de agua en nuestro estado. Empieza esta ronda el señor Guillermo. ...a solucionarlo de a veras para el futuro, no para los próximos siguientes cinco años, sino para los próximos 50, 60, 100 años, ayudarle al mismo puerto y aquí a la capital del estado. Hay que recordar también que hay grandes presas que nos pueden solucionar ese problema del agua. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que no le perjudique, pero que hay muchas, muchas opciones. Y en cada uno de los municipios hay que atenderlos por específico, porque en unos es el problema de que el sistema de abasto, todas las tuberías y todo... ...donde las ciudades no garantizan el abasto de agua para los humanos. Es un estado que no puede llamarse competitivo, un estado como el nuestro, fronterizo, que deberían tener resueltos estos problemas. La verdad que da pena. Un estado que se endeudó hasta el tope, que llegó a ser el estado más endeudado de proyectos para resolver este problema. Por supuesto que hay que ver todas las opciones y alternativas que se tienen. Despolitizar el tema del agua. Hay que crear un instituto sonorense del agua en donde participen opciones para el problema del agua, que incluyan el poder de salinizar agua. Ya ahorita, de momento, esto es como el mocillo que pudiera tener abasto de agua a través de plantas de salinizadoras. La salinizadora va a hacerlo desde el punto de vista técnico, dejar de traerlo. Creo que no se valen ni los engaños ni la de favor. Como lo decíamos, debemos de tener un proyecto de corto, mediano y largo plazo con una misión de muchas personas que nos permitan tener tranquilidad de que lo que estamos haciendo es lo correcto. En primer lugar, hay que tener conciencia de que vivimos en un estado desértico, es una crisis mundial. En segundo lugar, tenemos que planear adecuadamente las obras de infraestructura para la distribución del agua, para evitar pérdidas precisamente por infraestructura obsoleta. En tercer lugar, cuando hablamos de nuevas obras de abasto de agua, que finalmente ese es el tema, la discusión en muchos momentos, cuando queremos hablar de largo plazo, está desde la complementa del agua, que fue una solución que hicimos y llevamos a cabo aquí en Hermosillo con la compra de agua a los agricultores de la costa de Hermosillo. Esta es una de las soluciones, comprar agua para los municipios. Otra opción, son dos opciones grandes. Una es el tema de la desalación. ¿En qué momento Sonora va a estar preparada para desalar agua? ¿Y para qué municipios? Sabiendo que falta agua no solo en Hermosillo, también en Hogales, en Álabos, en Guatabambo, en Guaymas, etc. O esos proyectos regionales que involucran otros estados de la república o incluso otros municipios del mismo estado, como son proyectos como el Novillo o el Pleno, que ahí están y se han discutido. Bien, gracias. Ahora pasamos al espacio para las réplicas y para reflexiones de temas. Son nueve minutos, tres minutos como máximo para todas sus intervenciones. Gracias. Gracias. Sí, así, para seguir con lo que estábamos hablando, me faltaba el quinto punto. Cuando hablábamos conciencia, obras de infraestructura para la destrucción, tercero, las fuentes de abasto, cuarto, estamos hablando de las opciones grandes de abasto, y cinco, el tratamiento de las aguas residuales. Tratar las aguas residuales es sumar agua al municipio, aunque esta agua no se utilice para el consumo humano, pero sí para el riego de cultivos, para las aguas residuales. Lo cual significa que ahí estaríamos ganando con este tema. Y bueno, yo quisiera aclarar un poco lo que decía Florencia. Quiero recordar que el organismo operador de agua dependía del gobierno del Estado y que un año antes de ello entra la ministra precisamente para prevenir una crisis como la que vivimos en Hermosillo y en otros municipios en relación a una sequía. Dolores, si algo admiro de ti fue el valor de enfrentar con todos nosotros el tema del agua. Porque a la gente le hablamos con la verdad, le dijimos las necesidades, dejamos en el organismo operador un plan de mediano y de largo plazo en parte de ese proyecto de mediano. Vamos a gobernar, tenemos que demostrar en los hechos que tenemos capacidad para gobernar y para resolver los problemas más apremiantes. No se vino el presidente de otro partido, no se tuvo esa capacidad. Si no, hay que decirlo desde ya. Hay que decirlo, hoy estamos nosotros buscando ganarnos la confianza de los electores y tenemos que decirle que vamos a enfrentar los problemas en serio y que se los vamos a resolver. No basta nada más con decirle eché ganas, lo intenté, lo traté de hacer. Hay que resolver los problemas o al menos había que dejarlo en un plan de largo plazo. Hasta donde yo entiendo hoy que este gobierno brillista que tú le entregaste a ellos, este gobierno apenas no resuelve los problemas por unos cuantos años. Si en el trienio se hubiera hecho un plan de largo plazo, muy probablemente ahorita tendríamos la seguridad de que vamos caminando en el camino de resolver, caminando en vías de resolver las necesidades de la vacuna de los mocillos. Hay que hacer la parte que nos toca cuando gobernamos. Yo estoy consciente que no todo se resuelve en tres años, pero hay que dejar sentadas las bases para que se resuelvan los asuntos de largo plazo. Por eso el ejemplo de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Julio Colorado, que nosotros lo comisionamos, a mí no me tocó ni siquiera dar la primera escarrabada en la tierra. Si yo hubiera pensado en términos electorales, yo nada más hubiera pensado en resolver las cosas que me tocan en mi trienio. Yo pensé en comisión de largo plazo y después de nueve años esa obra que nosotros diseñamos y pensamos se pudo concretar. Hoy San Julio tiene resuelto su problema de tratamiento de aguas residuales. Así hay que pensar, hay que pensar a futuro, hay que resolver los problemas a futuro y hay que hacer la parte que nos toca en el momento en que estamos viviendo. Si no, luego la gente nos lo cobra. Luego, por eso la gente nos dio la espalda en el 2006 cuando perdimos la elección aquí en la noche. Bien. y el fondo de lo que los compañeros dicen. Y el fondo es que el gobierno del Estado no ha hecho las obras para garantizarnos a los sonorenses el abasto de agua potable. Yo quiero decirles que el gobierno que pienso encabezar, el primer gobierno de acción nacional va a ser lo primero que haga. Las obras de infraestructura para poder resolver el problema de abasto aquí en Sonora. No nomás le vamos a invertir, sino que también vamos a promocionar y reforzar los programas de la cultura del ahorro de agua desde las escuelas. Hay que seguir fomentando esos programas que nuestros niños, nuestros jóvenes entiendan realmente el problema global que existe en torno al tema del agua. Queremos también tener muy claro que necesitamos ir a hacer medidas preventivas que no se esté erosionando, que no se nos vaya el agua que nos regala el cielo aquí en Sonora que se nos vaya a los males. Necesitamos seguir con esos programas de bordeo, necesitamos implementarlos en pequeñas presas que ahorita está haciendo el gobierno federal para poder retener y poder nutrir nuestros mantos acuíferos. Necesitamos ir por más presas en Sonora, así como lo decía finalmente uno de mis compañeros, estamos en un estado semidesértico, si no decir desértico. Somos comparables a los grandes desiertos del mundo, necesitamos retener ese líquido, necesitamos las grandes presas que no se han hecho, ¿desde cuándo? Aquí en el estado de Sonora, ¿desde qué gobernador no se ha hecho una presa, una presa del tamaño de las que tenemos ahorita que tanta vida le dan al desierto, que tanta vida le dan al mayo del mayo del yaqui? Las necesitamos, necesitamos reforestación, necesitamos un desarrollo sustentable, cuidar el agua, ir por ella y reciclarla y utilizarla en donde los necesitamos. Entonces, es un compromiso que tenemos que hacer desde ahorita. Yo desde ahorita aquí frente a ustedes hago el compromiso, en el primer gobierno de acción nacional el agua va a ser una prioridad. Bien, tiene un tiempo disponible. Me comprometo como lo hice en la presidencia municipal, siempre hablar con la verdad, la demagogia, la gente la entiende y la interpreta. Las acciones siempre hablan más que las palabras. Muchas gracias. Adelante. Yo también, cuando lo hice por ahí los que les gustan los grandes discursos, he dicho, paso a ello. Hay que pasar de las palabras a los hechos, hay que ver los verdaderos proyectos, hay que ser equipo con la sociedad, hay que hacer política y construir acuerdos. Esto es lo que ha pasado a nuestro gobierno. No hemos tenido la capacidad de construir los acuerdos que necesitamos para avanzar. El tema del agua son temas importantísimos y no se vale estar dando pretextos y dar falsas expectativas. El asunto tiene que ver con sentarse a la mesa del diálogo y construir los acuerdos necesarios con quien haya que construirnos, sean gobiernos del PRI o de todos y aprovechar la ventaja que hoy tenemos que tenemos el gobierno del presidente Calderón que tiene dentro de sus políticas públicas la prioridad de resolver los problemas del agua. Entonces, sí, pensemos que hay que entrar de lleno a resolver las necesidades que no solo de los niños. Hay municipios que también están sufriendo muchos problemas por la falta de agua. El Estado tiene que entrar de manera subsidiaria a apoyar a los municipios, pero la responsabilidad es de los municipios. Recuerda que la ley de la Constitución establece la facultad para los municipios de atender el regreso. bien. Bueno, estamos en la etapa final de este ejercicio para expresar un mensaje. Inicia el señor Florecio. Don Manuel Gómez Morín, fundador de nuestro partido, nos dijo a los panistas que debemos recordar constantemente que aquí nadie viene a triunfar ni a obtever. Que solo un objetivo aleviarnos el de acertar en la definición de lo que será mejor para México. Este primero de marzo los panistas de Sonora debemos prepararnos para honrar el legado de nuestros fundadores y dar testimonio de apego a nuestros principios en el momento de decidir lo que será mejor para Sonora. Debemos prepararnos con alegría a demostrar que los panistas sí vivimos la democracia. Prepararnos para decidir con libertad y responsabilidad yo confío en ustedes amigas y amigos panistas de Sonora. Yo creo en los panistas de verdad. Yo creo en los panistas que no se dejan presionar. Creo en los panistas que no entregan su voto a cambio de dádivas y apoyos. Creo en los que ya no creen en los políticos que prometen mucho y cumplen poco. Creo en los panistas que saben que en nuestro partido somos muchos los que pintamos la raya. Pintamos la raya a la línea, a la cargada, a los intentos de compra de voto y de conciencias, a los eventos de cargados, a los gastos excesivos de campañas que ofenden a la población, a las presiones que ejercen algunas autoridades ofreciendo empleo o quitándole a los que no jalan. Somos muchos bancos que decidiremos por quien nos inspire mayor confianza, por quien tenga la mejor propuesta, por quien tenga la mejor y más limpia trayectoria, por quien le entienda mejor a las tareas del gobierno, por la opción más limpia, la más transparente, la más congruente. Congruencia es la palabra clave, es lo que falta mucho en los políticos. Congruencia es la que demostré yo cuando renuncié a la diputación local que yo no me quise aprovechar del cargo público, ahí agarradito del cargo, haciendo pre-campaña con recursos públicos, con las ventajas que te dan los cargos públicos y no actuar con congruencia. que se está viviendo en el mundo, en México y por supuesto aquí en Sonora es básico contar con dos cosas, con confianza y con esperanza. Confianza en que nuestra economía puede crecer, que Sonora puede crecer, que todos nuestros jóvenes pueden tener acceso a la educación y que pueden tener empleo, que podemos tener buenos salarios. Confianza de que nuestra familia van a estar segura, protegidas de las drogas, de la inseguridad, la confianza de que habrá un gobierno estatal que estará siempre al frente de dar la mano a los que los necesitan, un gobierno que escuche a las personas, que esté a su lado, la esperanza de que podrás tener acceso a un gobierno que no vea qué color te gusta o a qué grupo político perteneces, sino un gobierno que está dispuesto a apoyarte por el solo hecho de vivir aquí en Sonora. La esperanza de que la política de grupos se termine, la política del ataque se termine, de que la política de siempre se termine, de que se abra esta época de una verdadera democracia, porque democracia significa que todos podamos gozarla, no solo porque podemos ir a votar un día, sino porque podemos vivir de los beneficios de ello. a mis compañeros panistas los invito a dar ejemplo de democracia acudiendo a votar el día que nos corresponde y a mis compañeros y amigos del Mocillo, de Bahía de Quino, del Puebla Miguel Alemán, del área rural ambiente, de San Miguel, de Orcasita, Escargó, Rallón, Ocodé, Benjamín, Gil, Ures Montezuma, Babiá, Coracunchi, Banamichi, San Felipe de Jesús, Huepa, Divisaderos de Pache y Granado, que votaremos el primero de marzo, les pido que hagan historia en Sonora, les pido que voten por esta visión nueva, por manera de dolores de presión. Adelante. Tenemos que reflexionar todos los aquí presentes, el día 5 de julio, independientemente de si participamos o no, si votamos o no, va a haber un nuevo gobernador, va a haber un nuevo alcalde, va a haber un nuevo diputado federal y va a haber un nuevo diputado local. Eso va a suceder y el 13 de septiembre va a estar tomando protesto. Es por eso que yo digo que tenemos que aprovechar el momento oportuno en donde estamos más fuertes que nunca como sociedad, como partido y como personas para poder lograr esa alternancia que necesitamos en Sonora. Pero lo tenemos que hacer todos juntos, todos los que estamos aquí presentes, es un reto de todos. Yo quiero decirles que el concepto del uno no es nada más porque queremos llegar primero, tiene un significado. Yo quiero un solo Sonora, no quiero que nos sigan dividiendo, yo quiero que tengamos un solo equipo que es el gobierno del Estado trabajando con los tres órganos de gobierno y con la sociedad civil para poder hablar con una sola voz y poder ir a recobrar los primeros lugares que siempre habíamos tenido en Sonora y que los hemos ido perdiendo por esa división. Eso quiere decir el número uno, pero sobre todo quiere decir representar la lucha de grandes hombres y mujeres de nuestro partido como el Maquillo, como los que fueron candidatos a gobernador aquí en el Estado, de tener el primer, el primer gobierno emanado en nuestras filas, que pueda poner en marcha el modelo de gobierno del que yo les hablaba, totalmente distinto, humano, sensible, que piense en las necesidades de ustedes, que sea municipalista, que sea ciudadano, que sea un gobierno con valores y principios, que sea un gobierno que esté pensando en las grandes obras, que esté pensando con visión de Estado, para que el dinero que invertamos nos sirva a todos y no nada más a unos cuantos. Soy Guillermo Padres y les pido el apoyo para ser el primer gobernador emanado de acción nacional. Hemos concluido con el espacio para este debate, agradecemos su valiosa participación y la oportunidad de conocer de cerca las propuestas y posturas de los precandidatos, ha sido un honor y un gusto tenerlos esta mañana. Gracias. 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 Gracias a todos los presentes y a quienes siguieron esta transmisión a través de laimparcial.com Por supuesto, muchísimas gracias a los tres precandidatos de acción nacional por su disposición y todo lo que aportaron este día. Muchas gracias.